En este momento tan complicado de la vida del mundo, cuando los lazos entre las naciones, los lazos entre los pueblos, los lazos entre las personas deben de permanecer y deben de preservarse de manera muy sólida. El valor fundamental de su visita es preservar las relaciones entre personas del mundo. Bienvenido, excelentísimo embajador, a esta Puebla. Bienvenido. Puebla es un lugar virtuoso, es un lugar que es ejemplo de desarrollo. Andamos mal en todo el impacto de esta pandemia sobre la salud de nuestros pueblanos que hemos sabido enfrentarla. La economía que está muy afectada y la sociedad en su conjunto. Nos va a hacer bien, mucho bien, el intercambio de representantes de pueblos tan hechos, tan formados, tan formados como es el suyo.